Bienvenidos al podcast de actualidad del día 22 de octubre del 2024. Buenas noticias. La audiencia se abre a investigar al PSOE si siguen saliendo más pruebas por financiación ilegal. No es lo único lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de un pendrive en posesión de ábalos que amenaza a todo el gobierno. Vamos a hablar también de cómo veraneaba con gastos de hasta 20.000 euros que no pagaba él. Hablaremos de Sánchez y de cómo se aprovechó de un fallo informático para intentar colar a Delsi Rodríguez. Toca hablar también de De Aldama. Hablaremos de Begoña Gómez, de la torpeza del juez Camacho al decir que la Moncloa era su lugar de trabajo. Y ya pasaremos otras noticias de política nacional, una referente inmigración y otra sobre el líder de Vox Valencia y la buena acción que ha llevado a cabo sacando de la calle a una muchacha italiana. Luego abriremos el bloque de política internacional, una noticia sobre Reino Unido, otra sobre Cuba y otra sobre Italia. Y finalmente cerramos con dos noticias de economía. Varapalo del Supremo a Pedro Sánchez por intentar imponer la Agenda 2030 a los empresarios con una intromisión ilegítima en la propiedad privada. Y toca hablar también del gasto como lo han disparado y cómo una vez más el socialismo nos ha llevado a una situación de ruina. La audiencia abre la puerta a investigar al PSOE por financiación ilegal si aparecen más pruebas. Y estos, sin intención de hacer autocrítica, diciendo que es fango, que son bulos, que son mentiras de la extrema derecha. Es tremendo. Los penalistas consultados afirman que el juez Pedraz no se ha pronunciado sobre el fondo de la querella. La audiencia nacional deja una puerta abierta para investigar al PSOE por financiación ilegal. Los abogados penalistas consultados por The Objective explican que Pedraz no se ha pronunciado sobre el fondo de la querella, sino sobre la forma. La indadmiten en este momento porque no existe una prueba constituida, aunque la Notitia Criminis es perfectamente investigable. Las fuentes consultadas explican que bastaría con presentar nuevas pruebas para iniciar las pesquisas. Un disco duro y dos pendrives de Ábalos amenazan al gobierno. Lo que hay es muy gordo. Imaginad, si Ábalos dice, yo no me voy a marcar, no me voy a comer yo el marrón, no voy a pagar yo el pato, no vais a hacer conmigo lo que queráis. Voy a tirar de la manta si no me protegéis y empieza a piar. La UCO está a punto de desencriptar el soporte informático donde hay numerosas grabaciones y fotografías privadas y personalísimas. Alejandro entra ambas aguas para el debate. La unidad central operativa UCO de la Guardia Civil está a punto de desencriptar un disco duro y dos pendrives propiedad de Ábalos. Tal y como ha podido saber el debate, estos soportes informáticos fueron intervenidos por los investigadores en casa de su asesor, Coldo García. Cuando los agentes se lo llevaron, el cabecilla de la trama dijo lo que hay dentro es muy gordo y no vais a poder desencriptarlo. Mientras tanto, el exministro solicita a la Audiencia Nacional que se lo devuelva alegando que contiene material privado y personalísimo. Los investigadores hallaron el disco duro y los pendrives en un estuche similar a una funda para guardar zapatos. Fue de los últimos objetos que intervinieron durante el registro policial en la vivienda de Coldo Menidor. De entrada, Ábalos, y esto para que veáis cómo esto es una mafia, ¿quién graba, quién recaba pruebas? ¿Para qué? Bueno, pues para que si te pillan decir, tengo esto. Claro, lo ha encontrado la UCO. Pero ¿quién guarda esas pruebas? Lo suyo es que las destruyas. Si las estaba guardando Ábalos es porque tenía intención, o bueno, se estaba guardando Coldo Ábalos en este caso, pero si lo estaban guardando es porque tenían intención de emplearlo en caso de que alguien les delatara o en caso de que les pillaran. De hecho, les decía eso no es mío, es de Ábalos. Seguidamente añadió lo que hay dentro es muy gordo y está encriptado. Durante estos ocho meses la UCO ha estado trabajando sobre ello. Fuentes de la investigación trasladan a este periódico que la apertura al disco duro y a las memorias USB es inminente, las pesquisas encontradas hasta ahora hacen creer a los agentes encargados del caso que entre el material que puede haber en el interior de los dispositivos podría haber grabaciones y documentos sensibles. También Ábalos ha dicho voy a seguir luchando por mi inocencia, pero bueno, eso me parece absolutamente irrelevante. De hecho, mirad, Ábalos veraneó en 2020 en una villa de lujo en Marbella por 20.000 euros que no pagó él. Que esto es como cuando Óscar Puentes iba en yate y se lo pagaban empresarios que licitaban en el ayuntamiento de Valladolid. O sea, es que esto es una vergüenza. Cómo está todo podrido. Luego cuando... También el PP, ¿no? Pero cuando se echan en cara el PSOE y el PP mutuamente la corrupción y para ellos les vale. Para los sectarios de cada... Dicen, vale, sí, está bien, no. No, por favor. El PSOE es mucho peor que el PP. Obviamente tampoco voy a ser equidistante, pero creo que ninguno de los dos partidos tiene altura moral para hablar de corrupción. Y luego se lo echan en cara entre ellos y se plantean como la regeneración. Cuando aquí están continuamente haciendo estas fechorías porque pagamos los contribuyentes, de alguien dirá, bueno, si te lo paga un empresario no lo paga el contribuyente. ¿Cómo que no? Si ese empresario luego gana una licitación pública o recibe subvenciones públicas, lo estamos pagando también nosotros. El exministro de transportes pasó tres semanas en un inmueble que comparte propiedad con el prostíbulo Milady Palace. Bueno, ya sabéis dónde sale Coldo también, ¿no? Que Tigarat y Teresa Gómez Prado y Etiv hay un segundo chale en el punto de mira. Un año antes de la compra el inmueble de Cádiz a cambio de la concesión de una licencia de hidrocarburos, el exministro Ábalos pasó tres semanas en una villa de lujo en Marbella, estancia que costó 20.000 euros y que no pagó él. El inmueble está ubicado en la urbanización Villa Parra Palomeras, el amillador de Marbella, a escasos metros del famoso prostíbulo Milady Palace. Deciros que también cómo les gusta la rica. Es que van luego de tú, Currela, no puedes tener un vehículo personal para ir a trabajar. Tú, Currela, no puedes irte de vacaciones porque contaminas. Tú, Currela, no comas carne porque los pedos de las vacas dañan la capa de ozono. Y estos que no crean riqueza, estos les gusta la vida de rico, les gustan las bondades del capitalismo, pero para los demás no. Es increíble lo de esta gente, ¿eh? O el Sánchez todo el día montado en el Super Puma o en el Falcon o en la Mareta o en las Marismillas a costa del contribuyente como les gusta figurar. Este periódico está en posesión de pruebas que evidencian la presencia del exministro en este inmueble. Estuvo cerca de tres semanas. El ex número 3 del PSOE se alojó junto a su familia y varios testigos confirman también la presencia del hijo en su primer matrimonio. Y en conversaciones con el diario, los responsables del alojamiento han confirmado la estancia de Avalos y el coste ascendió en un importe superior de 20.000 euros. Bueno, y también, mientras tanto, Jessica colocaba en empresas públicas y le pagaban por acompañar a Avalos. Esto implica que el coste del veraneo del ministro Avalos fue el triple de su salario mensual, que aparte de eso también se podría abrir el melón de cuántos políticos hay, lo que cobran, las dietas, los pluses. España, la mitad de población que alemanía y el duble de políticos, qué vergüenza también. Y bueno, se personó Coldo primero en la propiedad como avanzadilla y estuvo con su mujer, Patricia Auriz. O sea, que también estos estuvieron ahí. A gusto o no, pues ya os podéis imaginar. Se lo pagamos a él y al asesor. Porque ya digo que el dinero de algún lado saldrá. Porque si se lo paga un empresario relacionado con los hidrocarburos o con lo que sea, luego lo que hicieron fue badir el IVA. O sea que, a fin de cuentas, el daño es para todos. Y aparte que también daña la creibilidad de nuestro país y la imagen en que haya estas tramas de corrupción. Contigo al Milady Palace, el chalet que disfrutó Ávalos, pues estaba al lado de un burdel. Que esto, pues bueno, como anécdota graciosa. Sánchez y Ávalos se aprovecharon de que Delsi no aparecía en el sistema informático para colarla en España. Escribe Mercedes Rayer para Voz Populi, una vez que el último informe de la UCO ha desvelado que Sánchez mintió cuando dijo en las cortes en dos ocasiones que desconocía el viaje de Delsi, la nueva versión del presidente es que desconocía que pesaban sanciones sobre ella. Mira, esto no se lo creía nadie. Para empezar, recordad que veíamos la semana pasada que de Aldama le había preparado una reunión a Delsi con Zapatero y con Sánchez. O sea que no. Esto, a mí lo que me cabrea, ayer salió la nota de que el PSOE en unas hipotéticas nuevas elecciones perdería, no sumaría con los socios, pero todavía tendría un suelo de 122 escaños. Lo que quiere decir que hay millones de personas que con todo lo que está saliendo seguirían votando a Sánchez. A mí no me entra en la cabeza, de verdad. Lo que hay en el coco de un votante socialista no lo entiendo. Creo también que prefiero no entenderlo, también os digo, pero con todo lo que está saliendo que le sigan queriendo votar. Esta enésima versión se agarra a un suceso pintoresco que ha analizado lo sucedido en los preparativos del viaje. Pero bueno, ya digo, se agarraban a un fallo informático que todavía no lo habían transcrito, pero lo sabía de sobra. La audiencia urge bloquear las cuentas de la trama de hidrocarburos que usó para lavar el dinero, porque recordad que podrían... De hecho, lo veíamos las... Creo que fue el viernes que Daldama tenía intención de vender un triplex de un magnate venezolano y yo lo cubré que tal vez quería dinero para fugarse de España porque fue poco antes de que le detuvieran. Claro, si no les bloqueas las cuentas, pues se pueden largar. Daldama no porque está preso, pero los demás sí, se pueden ir a República Dominicana. Escribe en Enrique Morales y Fran Serrato para The Objective, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, considera prioritaria la localización de bloqueo de las cuentas bancarias en el extranjero que utilizó la trama de hidrocarburos. Bueno, recordad que el monto sería superior a 180 millones. Pedraz deja patente el auto emitido el 21 de octubre que una parte importante de los 73 millones de afrodados podría estar en cuentas en el exterior. Los destinos últimos de estos fondos serían Portugal, China y Colombia. Recordad que Portugal era en Elbas, que es donde vivía supuestamente el hermano de Sánchez. El IVA de los hidrocarburos, la Audiencia Nacional decidió este lunes mantener en prisión sin fianza de Daldama y Arribas. Ambos están siendo investigados por el fraude. Hablan aquí de los 182 millones de los que hablaba yo antes. Y en su último auto, Pedraz rechaza la petición de defensa de Daldama. Sus abogados recurrieron su prisión provisional al entender que la medida era desproporcionada. Daldama estuvo un año medio defraudando IVA con hidrocarburos y que sin que Hacienda hiciera nada. Ahora saldrá Marisú Montero, que sabía de lo de la compra-venta de materiales sanitarios de 2022 y que ahora actúa ya como defensora del hermano de Sánchez, que tampoco sabía nada. Y de esto no sabían nada, no se enteraron. De lo del hermano de Sánchez tampoco. Aparece por ahí un documento sin membrete, sin firma. ¿Quién se cree esto? ¿Quién se lo puede creer? De verdad. Hicieron la moción de censura para meter a una banda en el gobierno. Sánchez tenía ahí preparada una banda. Eso es lo que tenía preparado. Fernán González, Proqué Diario, el gobierno de Sánchez a través de la agencia tributaria detectó que el fraude en el pago del IVA de la empresa Villafuel SL, la principal de la trama, empezó en noviembre de 2022, mes y medio después de recibir licencia de operadora gracias a los contactos de Coldo. Recordad, Reyes Maroto y Teresa Rivera estaban entonces al frente de los respectivos ministerios que facilitaron esta trama. Que tampoco sabrán nada, porque aquí nadie sabe nada. Aquí eran todos muy tontos, Ábalo debía de ser un lumbreras y los engañó a todos muy bien. Por favor. Los cabecillas de la trama tenían atestaferros colocados al frente de Villafuel y estuvieron más de un año de fuera dando el IVA. No fue hasta enero de 2024 cuando se les notificó el procedimiento de comprobación y la licencia se consiguió tras un supuesto soborno de la trama, como recuerda el auto de prisión provisional del juez Pedraz. Por su parte, las cuentas anuales de Villafuel reconocen una inspección fiscal de tributación por IVA entre noviembre de 2020 y febrero de 2023. Lejos de disimular y tributar, Villafuel empezó su modus operandi prácticamente al obtener la licencia, con lo cual entendemos que era un plan, no que después se les fuera de las manos ni nada parecido. Toca hablar de Begoña con dos noticias. Moncloa tacha de vida personal las reuniones de Begoña como esposa del presidente del gobierno. Os recuerdo, y esto lo comenté al principio del programa, que Camacho, el exministro de Zapatero y abogado de Begoña, estaba por ahí diciendo que era su entorno laboral. Oye, yo si quiero poner como sede fiscal de mi trabajo Moncloa, puede ir ahí a trabajar o cómo va. No sé, pero de verdad que a mí me llama la atención la impunidad con la cobra esta gente, las torpes excusas que dan porque se sentían impunes. Luce la paroque diario el gobierno considera que la reunión de Begoña con el embajador de Ghana, en calidad de esposa del presidente, pertenece a su esfera privada. Sí, por eso se presenta como esposa del presidente, claro está. Con este argumento, Moncloa rechaza a dar explicaciones sobre el encuentro que Gómez mantuvo el 31 de enero de 2022 en la embajada de este país. Meses después, la mujer de Sánchez firmó distintos acuerdos con Ghana para el Africa Center. Os voy a recordar cómo va esto. Ella se vale de su posición en el Africa Center y en la OMT para llegar a acuerdos con ministros africanos y luego, mágicamente, España aumenta las ayudas al desarrollo de sus países, porque España no tiene que velar por los enfermos de ELA o los afectados del terremoto de Lorca o el volcán de La Palma, tiene que velar por los asuntos de África. Sí, sí, porque sí. Esto, pues bueno. Eh, qué decir. Y no es nada raro, eh, que luego aumenten la ayuda. No, no, es magia. Bueno, no es magia, son tus impuestos y los míos. También visitó al embajador Muhammad Zaddam a la cancillería de la embajada para discutir posibles áreas de colaboración. La esposa del presidente, que también viajaba con frecuencia a Ghana, ha expresado su deseo de llevar a cabo proyectos orientados a cuestiones de género y el empoderamiento. Con este comunicado se daba cierto carácter oficial al encuentro, destacando que Begoña había asistido en condición de esposa del presidente. En España no existe la figura de primera dama, recuerdo, a los despistados. Como Begoña, que estaba despistada. Moncloa, peticiendo que Diario rechaza ofrecer información, porque ¿para qué dar explicaciones a qué hacen lo que les sale de los huevos morenos de Sánchez? En un comunicado por escrito, remitida desde la Secretaría General de Presidencia, se limitan a responder que con carácter general la actividad de la esposa de Sánchez, Begoña, pertenece a su esfera personal. Claro, fue a tomar el té, por lo visto, ¿no? A continuación se matiza que lo anterior no está para que en determinados actos oficiales, en los que los requerimientos de protocolo y representación lo determinan, se requiera su presencia. Sí, porque es muy importante que esté Begoña en actos oficiales, súper importante. Y aquí te hablan de los acuerdos. Pero es que luego lo pagamos los españoles, que es que esto es lo más gracioso. Apenas unos meses después del encuentro, el Instituto de Empresa firmó varios acuerdos con Ghana. El centro universitario que tenía contratado a la mujer de Sánchez suscribió un convenio con el Ghana Scholarship Secretariat, una institución del gobierno de Ghana para apoyar la formación superior, que aportaría una donación de 131.400 euros anuales al IE a través de un programa de becas. Previamente el Africa Center ya había arrancado otro acuerdo con el gobierno de Ghana y, bueno, el IE cobraría 800 euros por alumno. Solo unos meses después, el Africa Center firmó otro acuerdo con el gobierno de Ghana y, a marzo de 2021, el propio Pedro Sánchez se reunió con el presidente con motivo del foco África impulsado por el gobierno de España. Y ya digo que para mí lo mollar es que luego los españoles aumentamos la ayuda a estos países. Que los negocios de Begoña los pagamos nosotros. Y como os decía, pues Moncloa trata de sacar a Begoña del jardín en el que le metió el abogado, ya que él había dicho que el lugar de trabajo era la Moncloa. Y un escrito enviado al juez peinado del exministro Antonio Camacho señalaba textualmente que el señor Barrabés mencionó en otra ocasión que acudió al Palacio de Moncloa el lugar de trabajo de mi representada y de su cónyuge. Es decir, que entendían que era donde trabajaba Begoña. Y el tema es que se le investigaba por corrupción en los negocios que se habrían llevado a cabo en Moncloa. Bueno, toca hablar ahora de políticas inmigrantes, bueno, de la invasión. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Más de 130.000 inmigrantes ilegales y casi 2.800 pateras. Cifras récord que vamos puliendo cada mes. Rubén Pulido para la Gaceta. La presión migratoria sobre las Islas Canarias permanece. La última marca histórica fue en Gran Canaria el mayor cayuco de la historia de la isla. Y a menos de 5 años Canarias ya acumula más de 130.000 inmigrantes ilegales, que es una barbaridad. Supera con creces la población de varias islas. En el año 2021 se cerró con la entrada ilegal de más de 22.000 inmigrantes. Mirad, aunque no fuera inmigración ilegal y se integraran y vinieran a trabajar, que es mentira, esto genera déficit fiscal, es un negocio para unos pocos, a costa de la desgracia de muchos y además va vinculado al aumento del yihadismo, de la delincuencia, etc. Vamos a suponer que no, que todos vienen y se ponen a currar. Para que una nación perdure tiene que haber sustitución de nacionales. Si se sustituye, si hay una sustitución demográfica. Los españoles no tienen hijos. Los españoles van envejeciendo y mueren. Y va entrando gente que no se asimila, que tiene una religión distinta, que tiene un idioma distinto, que tiene unas costumbres diferentes. El país se podrá seguir llamando España, pero no va a ser España. Independientemente de que es mentira lo de que sea para pagar las pensiones o para trabajar, porque no hay oferta de empleo para los propios españoles, que no encontramos trabajo y nos tenemos que ir fuera. Es que me da igual. Que no. Si va llegando la inmigración por goteo, se va sentando y se va integrando. Si llega de golpe, crean guetos y se sustituye a la población. Y a mí no me da la gana que se sustituya a la población de mi país. Lo que hay que hacer es una... Para empezar, el que delinca, fuera. El que entra de manera ilegal, fuera. Eliminar el estado del bienestar y de paguitas que incentiva la llegada masiva de personas. Eliminar toda esa burocracia absurda de vamos a regularizar a 500.000 ilegales. Eso así no se hace. Tú tienes que entrar de forma legal con contrato de trabajo. Y ya veremos si te regulamos o no. Eso lo primero. Y para continuar. Políticas de natalidad para que los jóvenes españoles se puedan independizar de la casa de sus padres y adquirir una vivienda. Liberalizar suelo para que haya mayor oferta de vivienda. Quitar las trabas para que no se pueda construir en altura para que se pueda aprovechar mejor el metro. Y que pueda haber más casas. Ayudas por hijo. O exención de impuestos por hijo. Eso es lo que hay que hacer. Facilitar que haya familias españolas. Y luego, si alguien quiere venir con contrato a trabajar, que venga, pero con contrato a trabajar. Para puestos que no puedan cubrir los españoles, como están haciendo en Hungría. Y políticas de reemigración para que los marroquíes y toda esta población alóctona vinculada al yihadismo y al crimen se vayan de aquí. Y una emigración con el foco puesto en países que sean similares al nuestro, como puede ser Italia, como puede ser Portugal, los países de Europa del Este e Iberoamérica. Y por Iberoamérica no hablo de Dominicando en Place, ni Trinitarios, ni Maras, ni Latin Kings. Eso es también fuera. Tú vienes aquí, te revisamos el expediente criminal, vemos los estudios que tienes y vemos si tienes contrato. Eso es lo que hay que hacer. Políticas serias. Porque no puede ser que los españoles no se puedan independizar los jóvenes de casa de los padres. En otro orden de cosas, el líder de Vox en Valencia saca de la calle a una joven italiana sin pasaporte, no podía dormir tranquilo. Daniel Martín para el debate, el segundo teniente alcalde de Valencia y portavoz de Vox en el consistorio levantino, Juan Manuel Bádenas, se ha logrado sacar de la calle a una madre y una hija que corría en grave peligro. El mensaje apunta a que ahora mismo hay una madre y una hija italianas viviendo bajo el puente de Valencia intentando regresar a Italia. Tienen problemas de extravío documentación y el consulado italiano valenciano les hace caso. Este tuit llegó también al concejal de parques y jardines del Ayuntamiento de Valencia, quien se puso en contacto con la cuenta de nombre por un buen final y con cuenta de usuario Nazaret Refugis. Bádenas se atiende al debate por teléfono para contar la historia. El jueves me llegó un mensaje de una persona de esta asociación. El interlocutor le contó que había en el parque sobre el antiguo cauce de Turia una chica de muy buena apariencia con su madre en una tienda de campaña debajo del puente de los Jardines del Real. Bádenas trató de contactar esta misma noche con la concejal de Bienestar Social, la popular Marta Torrado, pero no hizo ni caso. Les dije dejaos ya de tonterías con respecto a si queremos quitar los inmigrantes del río distanciándonos de Vox. Estos no son peligros abstractos y personas en peligro grave por su integridad física, rememora. Y fue entonces cuando Torrado movilizó a la policía. Es que daos cuenta de cómo para esta... Si a los europeos nada, no te ayudan, acabas debajo de un puente y para todos los que están entrando de manera ilegal, hoteles, ONGs recibiendo millonadas, es de vergüenza, de auténtica vergüenza. Y no querían ayudar porque la propuesta salió de Vox. Como no querían que les vinculen a Vox, pues nada. Política internacional. Vamos a hablar de Giorgia Meloni. El gobierno italiano aprueba endurecer su legislación sobre países seguros para la repatriación de inmigrantes ilegales. Mientras que en Italia rebajan la inmigración ilegal en un 60%, pues aquí la disparamos. El gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha aprobado el lunes el decreto para robustecer su legislación sobre países seguros para la repatriación. El ministro interior, Mateo Piantedosi, ha detallado en rueda de prensa que ahora son 19 los países de los que forman parte de la lista y han excluido a Camerún, Colombia y Nigeria. La primera ministra ha advertido poco antes de su gobierno seguirá trabajando sin descanso para defender las fronteras y restablecer lo que considera un principio fundamental en virtud del cual en Italia solo se entra legalmente. Meloni ha recalcado su hoja de ruta en un comunicado en el que ha aplaudido una brillante operación de las fuerzas de seguridad italianas contra una red de tráfico de personas. Y aquí en España, pues al contrario. El régimen cubano amenaza con cárcel a quienes protesten por el apagón y la falta de comida. El ministro de Energía y Minas de Cuba calificó a quienes se manifestaron contra el prolongado apagón de cobardes que no razonan y se venden. Este es el referente de Yolanda Díaz. El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó de indecencia y vandalismo a las personas que han protestado por los tres días de apagón. Díaz-Canel hizo estas declaraciones en una reunión para evaluar la evolución de las tareas de restablecimiento del sistema eléctrico colapsado por décadas de administración comunista. Qué raro que lo público no funcione y lo privado sí. Qué cosas. Es que, qué le vamos a hacer. El heredero de la dictadura castrista avanzó que todos los infractores serán procesados. Y aquí la izquierda diciendo que es la banderada de los derechos humanos y prohibido prohibir. Cuando gobiernan se acabó la manifestación. Y hablando de izquierda, el gobierno de Reino Unido libera este martes a otros 1.100 criminales antes de tiempo. Os recuerdo que a los patriotas por poner tweets los han llegado a encarcelar. Rebeca Crespo para la Gaceta. El gobierno de Reino Unido liberará esta semana a otros 1.100 criminales después de que hayan cumplido solo el 40% de las condenas. Alrededor de 2.000 reclusos, incluidos algunos con condenas por graves delitos sexuales, fueron liberados. Ahora, los traficantes de drogas y los estafadores forman parte del segundo grupo de delincuentes que será liberado. A la dudosa medida se unen las condenas que el Estado impuesto contra personas que participaron en manifestaciones contra el asesinato de tres menores a manos de inmigrantes. La última de ellas, la de Lucy Connolly, una niñera de 41 años que ha sido sentenciada a dos años y medio de prisión por publicar un mensaje en redes sociales a favor de la restricción de inmigración ilegal en Reino Unido. Es decir, que si tú te quejas de la inmigración ilegal, te meten en la cárcel, pero si eres un agresor sexual, te sueltan. Muy bien, Reino Unido. Maravilloso. Economía al gasto público infló un 59% al crecimiento del PIB entre 2019 y junio de 2024. Fungas advierte de un ajuste fiscal de 8.000 millones y alerta de la debilidad de la inversión, pese a elevar medio punto la previsión de crecimiento, una y mezcua para el debate. Gastón 59% del crecimiento del PIB español entre 2019 y junio de este año se debía al consumo público, es decir, a dinero que sustraes del ahorro de las empresas y de los contribuyentes y lo gastas tú, es decir, que hay nesianismo. Un dinero que se gasta donde no hay que gastarlo. La aportación del consumo público en este periodo es, según el departamento que dirige Carlos Ocaña, superior a 6,5 puntos de la medida de la eurozona. O sea, que los que gasta es lo público, pero lo que nos quitan primero a nosotros. Es muy importante que los otros componentes del crecimiento, consumo privado e inversión crezcan, pero como siempre que gobierna el socialismo eso no va a ocurrir. El Supremo condena a Sánchez por marginar a los empresarios en su lucha por imponer la Agenda 2030, el Supremo tumba el decreto del gobierno para crear una comisión para imponer cláusulas sociales. Fernán González, paro que diario, el Tribunal Supremo ha condenado al gobierno a pagar las costas de un juicio en el que se ha anulado un real decreto del Ejecutivo de Sanchinflas. Tal como adelanta Ocaidiario, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha invalidado así la creación de una comisión interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión, es decir, para hacer el cabrón contra las empresas, aunque le pongan un título muy llamativo, es decir, priorizar a empresas que no buscan beneficios. Claro, porque tú montas una empresa para imponer el feminismo, no para ganar dinero, claro está. De conformidad con la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, el Supremo remarca que la estimación del recurso llevará aparejada la imposición de las costas a la administración sin que se aprecie la concurrencia de dudas de hecho o de derecho que permitan la no imposición. El problema es que esto lo pagamos también los españoles y no Sánchez de su bolsillo para que se le quiten las tonterías. Con esta noticia hemos por finalizado el podcast de hoy, día 22 de octubre y muchas gracias a todos por verme.